...tomando decisiones y nuestra expectativa de que su carrera cristiana la corran con excelencia crece en nuestro corazón y debe hacerse fuerte y también nuestra determinación de ayudar hacia ello en lo que esté a nuestro alcance. Entonces vamos a orar. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo queremos Señor dirigirnos a Ti para agradecerte la oportunidad que hoy tenemos Señor de poder ver promesas en Tu Palabra y luego ver también corazones decidiendo operar Señor esas Escrituras queremos venir Señor a este momento y llevar a cabo este acto de fe de bautizarse en Tu nombre nuestras hermanas Señor que toman esa decisión. Te damos gracias porque en el corazón de todo creyente se establece un deseo de ver Señor Tu Palabra siendo tenida en cuenta en su jornada de seguirte a Ti y también Señor nos llenamos de ánimo, de fe y de expectativa de que esta decisión de nuestras hermanas sea Señor firme y tan especial por cuanto encuentre en cada uno de nuestros hermanos ese ánimo de ser una ayuda hacia esa caminata gloriosa que pudiera caminar cada creyente que cada uno podamos fortalecernos en el deseo de aportar hacia ellos Señor de edificar hacia ellos de dar motivos y razones para que avance un Señor quitar cada obstáculo del camino que eso sea el anhelo en nuestro corazón en el nombre de Jesucristo gracias Señor amén gloria a Dios gracias a Dios para mostrar su gloria y su belleza Así mismo nuestro Dios tiene mis caridad perversa y sacará una novia perfecta. Que le demostrará al diablo que él antes como Eva, que a la palabra despejó y sacará una mentira. En este momento, Señor, queremos darte gracias a ti, porque tú, Señor, al encontrarnos, nos muestras en tu palabra tu plan glorioso, tu buena voluntad para con el ser humano. Y gracias por ello, Señor. Y también gracias por darnos la oportunidad de ver creyentes, Señor, hijos e hijas de tu palabra, Señor, viniendo con un corazón dispuesto a llevar a cabo este acto de fe, Señor. Gracias por ello en el nombre de Catucristo, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, que acércame a ti a favor de nuestra hermana Yanés, Señor. Tú que eres el que trabaja en cada corazón, en este caso, en la vida de nuestra hermana, ha venido indicando tu palabra, Señor, a tal punto que tú puedes ser bienvenido en nuestro corazón. Tu palabra, Señor, llega a ser la decisión de nuestra hermana de llevarla a cabo en su vida. Y así como esta verdad del bautismo, Señor, decide operarla en su vida, que cada verdad y promesa para esta hora, que siga, Señor, hallando cabida en el corazón de nuestra hermana. Con esa expectativa, Señor, y con ese anhelo y ese deseo de ver tu palabra, Señor, siendo recibida en el corazón de nuestra hermana, le damos gracias por este momento de poder venir y bautizarla en tu nombre, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, hemos hecho nuestra parte ahora, Señor Jesús. Dios, yo quiero encomendar la vida de nuestra hermana Yanés a tu mano, a tu liderazgo y a tu guianza. Tú eres el pastor divino, que tú, Señor, puedas llevar la vida de nuestra hermana a esos delicados pastos, a esas aguas de reposo, Señor, a tal punto que todo su ser se ha inundado con tu espíritu, Señor. Esa es tu promesa, Padre celestial, y nadie más puede guiar y hacer las cosas mejor que tú, Señor. Toma la vida de mi hermana Yanés en tus manos, glorifícate en su vida, ala un vaso de honra y de bendición, grande, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús Cristo, llena la voz de Espíritu Santo. Amén. Dios, la bendición. 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 Gracias, Señor, en este momento, porque también, Señor, podemos ser parte en esta decisión de la Semana Ruth, Señor, de bautizarse en tu nombre. Gracias por ti, Señor, nos das el privilegio de participar, Señor, en un acto de fe, donde tu palabra lo estableces, Señor, para todos aquellos que empiezan su jornada en todos de ti. Creemos, Señor, y queremos que nos ayudes también como testigos de este acto de fe de nuestra hermana a fortalecer nuestro corazón, Señor, en obtener recursos por los cuales podamos siempre seguir ayudando a cada uno de tus hijos, los cuales han tomado, Señor, decisiones de agradarte a ti, de obedecer tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, creyendo, Señor, que tu palabra seguirá fortificándose en la vida de nuestra hermana Ruth, y damos la gracia por esta oportunidad de poder, Señor, bautizarla en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Te mando a ti, yo lo bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, gracias, porque hemos hecho, Señor, nuestra parte, como tú lo estableces en tu palabra, bautizar a cada uno de tus hijos y a tu hija en tu nombre. Ahora, Dios Todopoderoso, quiero encomendar, Señor, la vida de nuestra hermana Ruth en tu mano gloriosa, mano poderosa, Señor, no la vida de nuestra hermana, Señor. Líala, instruyela, totalízela, llévala, Señor, a ese destino donde tú puedas adoptarla, puedas llenarla con tu Espíritu Santo, Señor. Ese es tu plan, esa es tu promesa, y creemos, Señor, Jesús, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es más segura del cielo que la tierra. Es infalible, Señor. Nunca has hecho una promesa que no puedas cumplir. Por lo tanto, toma la vida de mi hermana, en tu mano, en tu nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Llena la voz de Dios. Amén. Dios la venda. Amén. Padre glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir la gente, donde está ahora su Dios. Que no a nosotros, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad, no a nosotros, a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre la gloria. Dios todo poderoso. Gracias en este momento también con nuestra Bana María, Señor. De verdad, Señor, para cada creyente, es un regocijo, una alegría ver que tu palabra, Señor, sea la razón de su fe, de cada uno de tus hijos. Gracias porque ella viene trabajando, Señor, en cada corazón, en este caso un corazón de nuestra Bana María. Y qué bueno es eso, porque sabemos que cualquier otro tipo de confianza dejará de ser al final del camino. Pero tu palabra nunca dejará de ser, Señor. Por lo tanto, yo te doy gracias por darnos la oportunidad de ayudar en esta decisión de nuestra Bana de bautizarse en tu nombre, Señor. Con expectativa de que la gloria de esta palabra siga iluminando en tu ser, Señor. Y que su jornada, que empiece en por de ti, sea firme hasta el fin. Con esa expectativa, Señor. Le doy gracias por darnos la oportunidad de usarla en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Muy bien. La Bana María, Dios bendito, es el nombre de la Bana de Bautizarse. Dios, Dios, Dios. Hemos hecho una otra parte, Señor. Ahora, con encomandar la vida de nuestra Amada, a ti. Tú que eres el Pastor Divino, el Redentor, el que pagó el precio por cada uno de tus hijos. Toma la vida de la Amada, Señor. Tú eres más que capaz de guiarla, de llevarla, Señor, a adopción, Padre Celestial. Es tu promesa, es tu plan, Señor. Llénala de tu Espíritu Santo conforme todas las prometidas, Señor. Dale los recursos que necesites, la compañería, la sabiduría, la guianza que necesites para llegar, Señor, a tu presencia, Señor, donde la vida tuya fluya en su corazón y llevas un vaso de honra y de bendición para tu pueblo. En el nombre de tu Espíritu, en el encomiendo, en el encomiendo, en el Espíritu Santo. Amén. Si no a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros. Si no a tu nombre la gloria. 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 Señor, también por la gloria. Señor. 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 Más que capaz. Padre celestial. De cumplir tu propósito completo en la vida de nuestra hermana. que ella. Señor. Siga. Tan impresionada de tus palabras. Te vea. De una manera cada día, magnífica, de esa manera Señor. Mas hambre y sed por Ti. Crees que en su corazón. Y de esa manera, Señor Tú Siga, Señor, siendo Ese camino, la verdad y la vida Guiándola, Señor De regreso Llegándola en este camino de redención En el nombre de Jesucristo Con esa expectativa, Señor Creyendo en Él Yo te doy gracias por la oportunidad de poder hoy Venir y gozar en nuestra mano En tu nombre, Señor Jesucristo Amén Dios Todopoderoso Hemos hecho nuestra parte conforme a tu palabra, Señor Ahora Dios Todopoderoso Quiero recomendar la vida de Bermanerín En tu mano gloriosa, en tu mano de poder Señor Para que tú sigas sosteniendo, Señor En esa atmósfera de fe Y de anhelo, de hambre, de sed Por agradarte a ti, Señor Por conocer de ti Por saber de ti Y de esa manera, Señor Tú puedas Llevarla a esa condición De adopción A esa condición, Señor De tu espíritu Pueda Como dijo el profeta Llenar cada fibra de su ser de mi hermana Es tu palabra Es tu promesa, Señor Llénala con tu espíritu santo Hemos hecho nuestra parte, Señor Seguro De que tú harás tu parte Le doy gracias por la vida de Bermanerín Toma la en tu mano, Señor Y dala Un vaso de honra De gran bendición Para tu pueblo Padre celestial En el nombre de Jesucristo Yo le encomiendo a ti, Señor Amén El Señor Jesús Con un linaje de igual pueblo Y nació Un cantico nuevo De redención cantamos hoy Lavados por el agua De la palabra de Dios Una novia gloriosa Santa y sin mancha Como la Moabita Rú En el tiempo de la ceda Por instrucción Llegó a los pies de su reventor ¡Aleluya! Así, Señor Jesús Hoy venimos a tus pies Solo tú has vencido Para tomar el libro de redención ¡Aleluya! Solo tú eres mi Dios Señor Jesús Gracias, gracias por todo Todo tu amor Toda tu gracia Por cada uno de nosotros, Señor En todas estas bendiciones Padre celestial Queremos ahora expresarte En este momento, Señor También es una bendición especial Conocer a nuestro nombre de Santiago, Señor Y poder ver, Padre celestial Como tu palabra, Señor Ha ido avanzando A la vida de mi hermano, Señor Trabajando en él Llevándolo, Señor Dios Todopoderoso A verte a ti, Señor Y a elevar su corazón En esa decisión De todo verdadero creyente De considerar tu palabra Y operarla Obedecerla, Señor Gracias por la vida de mi hermano, Santiago Señor La realidad De la obra de tu palabra Que ha venido avanzando en él Estamos ciertos, Señor De que Tú seguirás Perfeccionándola Tú no te detendrás, Señor Trabajando en la vida de mi hermano Llevándola a la realidad De cumplir tu objetivo Y hacer una obra maestra, Señor Esa es tu característica De mi trabajo excelente Con esa expectativa, Padre celestial Yo te doy gracias Por la oportunidad que hoy tenemos Y a bautizar el Señor En tu nombre, Señor Amén 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 Seguro de ellos que damos gracias, Señor, y que fortalece nuestro corazón para poder, Señor, ser parte de toda esa ayuda que Tú dispones para nosotros, en este caso para mi hermano también, Señor. En el nombre de Jesucristo queremos fortalecernos en ellos y ser, Señor, esos colaboradores donde Tú sigas trabajando con los hijos. Llena la vida de mi hermano Santiago, Señor. Toma en tu mano, guíe, lidera su vida. Nadie puede ser lo mejor que Tú porque Tú eres el pastor divino. En el nombre de Jesucristo, gracias por la vida de mi hermano Santiago y, Señor, llena la voz del Espíritu todo. Amén. Por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Dios lo bendiga, hermanos. Queremos ser gente que le crea a Dios. Gente que mira la palabra de Dios y cree que la palabra de Dios no se va a quedar en folletos, no se va a quedar en audios, en cintas, en discos, en formatos. La palabra de Dios va a ser bienvenida en corazón de creyentes. Habrá gente que quiere ser no solo oídores, hacedores de la palabra de Dios. Y nuestra expectativa es que estamos ante creyentes, que en su corazón tienen esos recursos, ese diseño y ese anhelo. Y Dios es capaz de seguir fortaleciendo esa fe, esa hambre y esa sed, de que nuestros hermanos tengan hambre y sed, de avanzar en su relación con Dios, con su palabra. La oración de Jesús, de que el pueblo de Él sea uno con su palabra, dijo el profeta, será contestada. Y nosotros como creyentes que podamos tomar una decisión, déjame ser parte de la respuesta de tu oración, de la unidad de tus hijos con tu palabra. Déjanos acudir a ti, tal vez para poder ser esos colaboradores, tal vez con entendimiento, con ánimo, con fe, con canto, con adoración. Que podamos anhelar, que Dios siga fortaleciendo y bendiciendo, todas las vidas de los hermanos que están haciendo su parte para nosotros. Poder adorar, poder avanzar, poder juntarnos, poder tener compañerismo, poder compartir. Todos esos soldados de la fe ahora, que sigan siendo equipados por Dios para cada día hacerlo mejor. Porque todas las cosas que hoy hacemos, con toda seguridad, se puede hacer mejor. El nivel a donde hemos llegado con toda seguridad, hay otro nivel más alto donde podríamos llegar. Nunca nos detengamos y nunca pensemos que hemos logrado algo. Siempre ambientes de dientes, de poder avanzar más. Llenémonos en nuestro corazón de esa determinación. Dios los bendiga a todos estos hermanos y que podamos visualizar. Mi hermano es un vencedor y yo aportaré lo que se necesite para eso. La fe, el ejemplo, el testimonio. Dios nos enseñará a ser colaboradores de eso. Dios los bendiga. Vamos a agradecer a este señor. Adelujo. Dios Todopoderoso. Gracias por este momento, señor, especial de poder, señor, tener la oportunidad de ser testigos de la decisión de nuestros hermanos y hermanas de bautizarse en tu nombre, señor Jesucristo. Una verdad tan indispensable para empezar nuestra caminada a tiempo de ti. Porque no basta una buena intención. Tú, señor, siempre vigilas que tu palabra esté siendo puesta en escena, en cada decisión, en cada actitud, sobre todo caminando en pos de ti. Y al ver, señor, corazones que toman su decisión de tomar tu palabra y llevarla a cabo, operarla, señor, caminar en ella, pues desafía nuestra fe, motiva nuestro corazón, fortalece todo nuestro ánimo, porque si alguien, señor, hay todavía de una importancia a tu palabra, es una evidencia de que tu espíritu sigue, señor, buscando elevarnos más. Porque cuando tu espíritu ya no esté, señor, trabajando con el mundo de los gentiles, simplemente a nadie le importará ya tu palabra, tu plan. Pero todavía hay, señor, evidencia de la presencia de tu espíritu, señor. Entonces, que podamos entender, señor, que venimos a ti, que caminamos en pos de ti, pero para agradarte, para servirte, para honrarte. Y que juntos, señor, nos motivemos y trabajemos para que cada uno que te sirve pueda hacerlo mejor. Cada uno, señor, que te es útil, pues lo haga mejor. Señor, gracias por todos los que te sirven, señor, es de utilidad y es de bendición y de ayuda a nuestras almas, en cada área, Dios Todopoderoso. Sigue glorificando tu palabra en tus hijos, sigue glorificando tu palabra en aquellos, señor, dones especiales por los cuales nosotros podemos avanzar. Gracias, señor, gracias, señor, por ello. Gracias por los hermanos, hermanas, y en cada edad, y en cada trabajo que cada uno opere, señor. A ti no se te pasa nada por alto. Nosotros pudiéramos tal vez no ver la labor de muchos. Tú sí, señor. Por lo tanto, queremos decirte que creemos. Creemos, señor, lo que tu palabra declara, de que ninguna obra en ti es en vano, señor. Tú eres galardonador de los que te buscan, y eso nos anima, nos alegra saber que cualquier trabajador en el reino de Dios, simplemente, tú lo tienes en cuenta, señor. Y gracias por ello. Gracias por nuestros hermanos, y gracias también, señor, por iluminar, señor, nuestros corazones en una determinación de ser parte de ayuda. No de obstáculos, no de pesos, pero de ayuda a la fe. En el nombre de Jesucristo, a ellos queremos encomendarnos, señor. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. A todos. A todos. ¡Gracias. 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 Y a muchos pueblos arrastrados! ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!